En cuanto a las decisiones proyectuales, había temas que estaban bastante acotados. Al no ser una vivienda de perímetro libre o exenta, ya estaban el tema de las medianeras, las orientaciones, las vistas. Entonces la idea es respetar esa condición bastante anónima de mitad de cuadra, bastante tranquila por fuera. Y la idea, como decíamos hace un rato, es prolongar la escalera principal y abrir dos terrazas hacia el norte. La casa vecina, hay dos pasillos intermedios, después hay una casa bastante bien construida de los años 70 y después hay una casona muy importante en la esquina de Ayacucho y no de Julio, cosa que eso garantizaba un sol importante desde el norte. Ya al decidir cómo era el programa, cómo quedaba la zona diaria en la planta alta, el tema era cómo regular la entrada de luz en esos lugares, porque la orientación oeste, que es bastante complicada, sobre todo en verano, cómo se iba a través de persianas metálicas, se iba regulando y se iban ocultando ciertas vistas de vecinos de la vereda de enfrente. En cambio, hacia el norte, donde se abran las terrazas, se podía tamizar esa luz a través de una cortina microperforada, también pérgolas, en su momento había toldos, pero las enrederas fueron creciendo y oficiaban un poco de protector. Entonces la luz va entrando de distintas formas a la vivienda, por vidrios superiores, por alféizar un poco más, distintas alturas, por puertas balcón, también en el contrafrente, en la medianera, que se abre una abertura para la ventilación e iluminación de la cocina. Y también se aseguraba de esta manera ventilaciones cruzadas, que son importantes para este clima. La casa tenía la construcción tradicional de las viviendas, de las casas chorizos, con muros de mampostería portantes. En su momento, cuando se hace la intervención de los años 40, cortaron a mitad camino y le agregaron una losa, y con la losa superior para la nueva construcción. La intervención, esta última intervención, lo que pretende es armar toda una estructura metálica, que ya se había desarrollado en otros proyectos, tomando un poco esa experiencia, y va toda una estructura montada en seco en la parte superior. Esa estructura tiene un revestimiento de madera, que es lo que caracteriza un poco el techo a dos aguas invertido, que va a desagotar después en los patios. Y es lo que caracteriza un poco un espacio diferente, o con escala no tradicional, en esta planta alta. ¡Suscríbete al canal!